Bien, bienvenidos a su primera lección de inglés donde vamos a ver descripciones, pronombres personales y el verbo to be Entonces vamos a ir aprendiendo inglés a partir del idioma español y vamos a ir poco a poco Lo primero que debemos de saber sobre este tema es que es una descripción Dice que una descripción es un reporte o representación ya sea hablada o escrita de una persona, un objeto o un evento En inglés dice description, a spoken or written report or representation of a person, object or event Ahora, ya que sabemos lo que es una descripción vamos a ver como se componen las descripciones Para empezar necesitamos conocer los pronombres personales Tenemos pronombres personales singulares como los que tenemos aquí y plurales Los singulares son los siguientes El primero es I, I se pronuncia I, I que significa yo El segundo se pronuncia you, you que significa tú El tercero he, he que significa él She, 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 she que significa ella It, it que significa eso o ello Este se utiliza para animales o cosas en el singular Cuando los animales o las cosas se vuelven plural vamos a ocupar they Vamos con los plurales We, we, we que significa nosotros You, you, ustedes You de tú y you de ustedes se pronuncia igual Pero va a cambiar en el contexto Si nos referimos hacia varias personas es you de ustedes Si nos referimos hacia otra persona en el singular es you de tú Y por último tenemos they They, they que significa ellos Estos son los pronombres personales Ahora vamos a ver el verbo to be El verbo to be es ser o estar Y va a ser esta parte de aquí de la derecha Cada verbo to be va con su pronombre personal No son intercambiables entre sí Se los deben de aprender así I am I am Yo soy o estoy You are You are Tú eres o estás He is He is Él es o está She is She is Ella es o está It is It is Eso es o está We are We are Nosotros somos o estamos You are Ustedes son o están They are Ellos son o están ¿De qué va a depender si el verbo to be significa ser o estar? Si una persona tiene una condición Ajá Algo que no cambia Es ser Ajá Por ejemplo I am tall Yo soy alto Ajá Entonces esa condición no va a cambiar Es una condición que es propiedad Del De la persona Yo soy alto Ajá Pero si algo está en un estado Por ejemplo It is hot Eso está caliente Es un estado Ajá Es un estado Va a estar caliente Puede que esté frío Puede que esté caliente Pero el adjetivo demanda que esto sea un estado Y esto sea una condición Ok Ahora vamos a ver lo que es un adjetivo Un adjetivo es una palabra o frase Que nombra un atributo agregado a un sustantivo Ya sea condición o estado Por ejemplo Condición alto Chaparro Gordo Flaco Azul Verde Ajá Entonces esos son condiciones Y estados Pues estados de ánimo Con feliz Triste Estados de temperatura Caliente Frío Ajá Los adjetivos van a cambiar de condición o estado Y de eso va a depender nuestra traducción de la descripción Para hacer una descripción Nosotros necesitamos tres elementos Un sujeto Que puede ser un pronombre personal en este caso El verbo tuvi Que le corresponde al pronombre personal Recuerde que nos intercambian Y un adjetivo Ajá Recuerde que los adjetivos nombran atributos Por ejemplo Si decimos I am tall Significa Yo soy alto I am tall You are handsome Tú eres guapo You are handsome Tú eres guapo He is intelligent Él es inteligente Él es inteligente Ella es bonita Ella es bonita Ella es bonita Eso está caliente Eso está caliente We are fast We are fast Nosotros somos rápidos You are lucky You are lucky Tú eres suertudo O ustedes son suertudos en su defecto Y they are good Significa ellos son buenos They are good Ellos son buenos Entonces esto va a ser una descripción Va a ser un sujeto Más un verbo to be que le corresponde al sujeto Y un adjetivo Ahora Para nuestro vocabulario vamos a ver lo que son sustantivos Por ejemplo Film Film Es película Y tiene su sinónimo que es movie Movie Como en la película Scary Movie Es una película que da miedo Que asusta Scary Movie Underground Underground Su sinónimo es Software Que significa subterráneo O sea el metro Como conocemos nosotros el metro O en Estados Unidos le dicen Subway Y en Reino Unido le dicen Underground Label Label Que significa etiqueta Como red label Blue label De Johnny Walker Estas palabras que tienen la n entre paréntesis Significa noun O sea sustantivo Y los sustantivos pueden funcionar como sujetos U objetos de una oración Principalmente vamos a verlos como sujetos Y después como objetos Speed Speed Significa velocidad Joke Joke Broma Lawyer Lawyer Abogado Esta A con W suena como Lawyer Ok Clown Payaso Clown Payaso Esta O con la W suena como Au Clown Y luego tenemos Child Child Que significa Niño C 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 Gracias.